Los logros de inclusión, de equidad y de reconstrucción de la matriz productiva tuvo también en la educación un elemento esencial para ese proceso de transformación. Ahora nos quedan otros desafíos, el autoabastecimiento energético que se inicia con la estatización de las acciones de YPF, la sustitución acelerada de importaciones, reconstruyendo la matriz industrial, promoviendo más aumento y diversificación de exportaciones, mejorando la logística integrada para potenciar el desarrollo productivo y el empleo. Pero para eso es absolutamente esencial e imprescindible la educación, porque solamente la educación nos cambia la vida a todos. Queremos que las universidades públicas estén directamente asociadas con un proyecto de país y el proyecto de la República Argentina pasa por tener cadenas de valor integradas en donde se fomente el desarrollo industrial que promueva empleos de calidad, en donde el sistema educativo forme a nuestros trabajadores. Así como tuvimos la visión extraordinaria de Juan Domingo Perón, con las universidades obreras, con las escuelas técnicas, con la gratuidad de la enseñanza universitaria, tenemos que recuperar la esencia y la mística de un sistema educativo asociado a un proyecto de país en donde la industria esté integrada a la generación de empleo que permita calidad y equidad distributiva.